Aplausos 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 En este momento, en esta ocasión, vamos a presentar un perecho homenaje al maestro Gonzalo González Cana, un músico ilustre y distinguido de aquí de nuestro pueblo. Nací en Putepec, estaba en México, el día 4 de enero, en 1930, inicia sus estudios de canto a la edad de Michel Juárez, en la escuela de la Universidad de Putepec, estaba en México con el maestro Jesús Atolio. Posteriormente, acudió un curso de canto en la ciudad de Morelia, Chacán, con el maestro Román Pico. Aumenta años, se ha convertido en la academia del maestro Jorge Esquivel, donde terminó sus estudios de canto en 1956. En 1955, ingresa al pueblo de la obra de Carlos Salinas, y al mismo tiempo, perteneció a la academia de Ópera, que en Juni, Ópera, en grupo del mismo año, da una forma a formar parte del pueblo de los periodistas. En el 64, se ha aceptado a los periodistas de la vida cosmológica, de seguro social, donde se realiza la máquina de tres meses, empezando en las principales ciudades de Londres, París, Alemán, Perlín, España, Filipinas, Número Pongo. A su vez, se dedica a la enseñanza musical a Alemán Sorabra, hasta su fundación en el año de 1987. En ese mismo año, Alemán, ingresó como catedrático de la Escuela de la Universidad de la Ciudad de Toluca, continuando hasta la fecha. Pero es así como dio su nombre a este plazo, el maestro Gonzalo González Ciano. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Novedad. La gran tradición de Marilva, under Chupt Ratas, precisamente Chapa de Conzo, donde también se bailan los parachicos, famosísimos de todo el mundo, ¿verdad? Pues ahora se acerca el momento cumbre, el ensamble, que ya anunciábamos al principio... el ensamble que es una novedad, por lo menos aquí en Duterte que es una novedad, esperamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.